Increíble lo que pasa en el país, cuando la injusticia reina pacíficamente, deja satisfecho a algunos, pero somete y aplasta a otros. Y eso es lo que está pasando con el suboficial de tercera, John Torres Yataco, quien es de Juliaca de Nacimiento, es un suboficial de tercera, que el día 9 de enero, el día que hubieron manifestaciones que deseaban además los manifestantes llegar hasta el aeropuerto Inca Mancocapa, él estaba en el aeropuerto Inca Mancocapa que ese día cumpliendo sus deberes. Estas represiones a los manifestantes han traído un saldo nunca antes visto, más de 18 muertos. Lo que comenta el suboficial es que él se ha sentido totalmente abrumado por este resultado y además que no podía continuar más en una institución que no estaba protegiendo lo más importante que debería proteger, que es la vida de los ciudadanos. Él no se sintió representado y decidió presentar su carta de renuncia, lo que hizo al día siguiente. El 10 de enero, él puso su carta de renuncia irrevocable a la Policía Nacional del Perú. Ahora, ahora la Policía Nacional del Perú, especialmente la Fiscalía Militar, está pidiendo prisión preventiva para el suboficial de tercera, John Torres Yataco. El martes a las 10 de la mañana es la audiencia. ¿Y por qué están pidiendo prisión preventiva para una persona que simplemente decidió renunciar a su institución porque consideró de que él ya no era parte de esta institución que no estaba protegiendo la vida humana? ¿Qué es lo que le acusan? ¿Qué es lo que dicen? Él había cometido una sarta de delitos. Ojo, que tú y yo sabemos de muchos policías que han estado inmersos en casos de corrupción, casos de violación, casos de coimas y la lista puede ser tan larga, pero jamás hemos visto que, al menos yo no lo he visto, que la Fiscalía Militar pida prisión preventiva para uno de los policías acusado por distintos delitos. ¿Pero de qué acusan a John Torres Yataco? Él está siendo acusado por ofender, en primer lugar, a la Presidenta de la República. En segundo lugar, por abandonar su cargo y no esperar su carta de pase a retire. En conclusión, por desobediencia, por ofensas al superior y por deserción. Cuando él públicamente hizo de conocimiento absolutamente público ¿Por qué presentaba su renuncia inmediata e irrevocable? El estado de la situación que estamos viviendo en este momento es inconcebible. Es como traer esa frase que tenía Thomas Jefferson que decía cuando la injusticia se hace ley, la resistencia es un deber. Y eso es lo que yo he observado en este suboficial de tercera. Pero para ponernos en contexto, vamos a escuchar el video que él después puso en redes sociales y luego dijeron, ¿por qué tenía que ir a redes sociales? ¿Por qué tenía que hacer un comunicado si no tenía permiso? Pero si él ya renunció. Si él renunció a una institución y pasa a la calidad de ciudadano. Pero primero, escuchemos el video. Tengan ustedes muy buenas noches. El que les habla es el ex miembro de la Policía Nacional del Perú. Suboficial de tercera, Torres Yataco John Robert. Como es de su conocimiento, el día 9 de enero del año en curso, en mi tierra natal de Cuyaca, lamentablemente fallecieron 17 hermanos. De igual forma, resultaron heridas, heridos, decenas de compatriotas. Este hecho, hermanos, me causó una indignación. Por lo cual, me di en la obligación de renunciar y dejar la institución policial. Inmediatamente al día siguiente, presenté mi solicitud de renuncia, el cual lo tengo aquí recepcionado con fecha 10 de enero. El mismo que les voy a dar a conocer dos puntos importantes. Que el día de ayer, 9 de enero, ocurrieron graves hechos que afectan los derechos fundamentales de los ciudadanos, principalmente en contra de su vida, falleciendo, de acuerdo a las informaciones no oficiales, una cantidad significativa de personas civiles, así como resultaron heridos varias decenas de personas, los cuales impiden mi continuación en servicio, dando lugar a una decisión personal de renunciar inmediatamente a mi cargo como efectivo policial, cuyos defectos es a partir de la fecha. Asimismo, nuestra Constitución Política del Perú, en su artículo 1, establece la defensa de las personas humanas y el respeto de su dignidad con el fin supremo de la sociedad y del Estado. Bajo este mandato, nadie puede atentar contra la vida de las personas. Asimismo, hermanos, hermanas, quiero proceder a leer el artículo 45 de la Constitución Política del Perú, el cual dice lo siguiente, el poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen, lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Ninguna persona, organización, fuerza armada, policía nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Dicho esto, finalizo diciendo lo siguiente, señora Dina Boluarte, renuncie, renúnciele una vez, que es lo que la mayoría de todos los peruanos exigen, renuncie. Ustedes lo han escuchado claramente, es una decisión absolutamente personal. Él ya no se sentía parte de una institución, es más, el abogado de John Torres Yataco ha dicho que probablemente haya órdenes de la utilización de armas de fuego de forma indiscriminada. Y en definitiva, él dice, si esto es un mandato ilegal de que yo utilice armas de fuego, lo que no está en ningún protocolo internacional, de cómo uno tiene que controlar manifestaciones o masas, entonces esta orden, este mandato ilegal que afecta indudablemente la vida de los conciudadanos, afecta a la vida y los derechos humanos, es una orden que no se puede hacer efectiva. Y no se puede hacer efectiva porque yo no puedo cumplir una orden donde me digan, ve a matar a la gente. Entonces, él lo que ha hecho, en cambio de pronto de desacreditar a su institución, es simplemente renunciar. Y ahora lo quieren ver en la cárcel, ahora lo quieren ver empapelado, pero díganme ustedes, si estamos llegando a un nivel de anarquía, donde tenemos una cacería de brujas contra las personas que han expresado su opinión de la situación de manera libre, como una persona que es de Juliaca, como una persona que ha jurado ante la bandera y ante la patria servir y proteger a la vida humana, va a ser parte de una masacre, porque en realidad lo que ha habido en Juliaca el 9 de enero pasado no se olvida. El saldo no ha sido 18 muertos, al día siguiente habían 18 muertos, pero hasta el día de hoy ya se contabilizan 28 y no hay una sola persona procesada. El único procesado en este momento por la Fiscalía Militar es John Torres Yataco. ¿Y cuál es su delito? Haber renunciado porque no se sentía parte de una institución que según él habría faltado al principal artículo de la Constitución para lo cual ellos han sido de pronto preparados, que es proteger la vida humana. Él lo ha dicho claramente en su video, pero miren ustedes cómo la justicia está al revés, esta cacería de brujas se ha iniciado y se van contra las personas que no han cometido los delitos, pero no tienen este mismo tipo de actuación, al menos la Fiscalía Militar, contra aquella persona que agarró el arma y apuntó a este joven médico voluntario que lo único que estaba haciendo era salvarle la vida a sus paisanos en Juliaca. Nadie dijo nada, no hay una sola persona que se vaya a ver este lunes, martes, miércoles, la próxima semana en el foro militar, si le van a dar detención preliminar, si lo van a detener o no lo van a detener, porque no hay nadie, ni siquiera hay un nombre, ni siquiera está individualizado. Entonces, esto nos hace pensar a nosotros, ¿acaso la vida de ese médico, joven médico muerto, no vale para que no hagan una investigación? Pero miren la otra cara de la moneda. A John Torres y a Taco lo quieren llevar a la cárcel seis meses por haberse atrevido a renunciar a la Policía Nacional del Perú, una institución donde él ya no se sentía representado. Pero aquel policía que cogió un arma y mató a este médico, no le pasa absolutamente nada. Que al revés está el mundo, ¿no? Abre los ojos frente a este poder fáctico, a este nivel de anarquía en el que estamos viviendo, donde, vuelvo a reiterar, la injusticia reina pacíficamente, dándole algunos beneficios y dejándolos satisfechos y a otros sometiéndolos y aplastándolos. Vuelvo a reiterar y a cerrar el video con la frase de Thomas Jefferson, cuando la injusticia se hace ley, la resistencia, hermanos.